Luego de las bombas musicales que han sido varias canciones de J Balvin, los fans están emocionados de que se unirá a otra famosa muy influyente como lo es. Ya hay un pequeño adelanto de lo que será su canción. Y tanto ella como el productor Benny Blanco compartieron imágenes en Instagram anunciando la colaboración con el músico. El mismo Benny compartió un fragmento de la canción. J Balvin también compartió fotos de su más reciente trabajo, al parecer ya es otra apasionada por el ritmo latino y el reggaetón. Gracias por ver el video.